Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, lunes 16 de enero, siendo las dos de la tarde con 54 minutos, damos inicio a la sesión edilicia de deportes, la sesión número 16, por lo cual le pido a mi compañero, al secretario, relator, al regidor Mario, que nos ayude con el registro de asistencia, por favor. Con gusto, presidenta. Ciudadana, Juliana Arleth Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano, Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano, José Mario Ññiguez Franco. Presente. Ciudadana, Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Ciudadano, Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano, Francisco Javier Aceves Saldrete. Justifico. Le informo que sí tenemos corum. Somos... Cinco de seis integrantes. Perdón. Cinco de siete integrantes es cuánto. Gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido me apoye con la propuesta del orden del día. Con gusto. Como punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, tenemos... Mediante el oficio número 014, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se analice y en su caso se aprueben las reglas de operación del programa denominado Apoyos para el Deporte del Ejercicio Fiscal 2023. Como punto número cuatro, mediante el oficio 020, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice el pago de los instructores que sean requeridos para continuar con las clases de las escuelas deportivas y de activación física y de los talleres deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación, perteneciente a la dirección antes mencionada, con vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre del 2023, llevando a cabo las actividades en la cabecera municipal, delegaciones y agencia municipal. Como punto número cinco, mediante el oficio número 024-2023, es suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se renueve el contrato para el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil en todas sus categorías, con vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del presente año, llevándose a cabo los partidos en las unidades deportivas de este municipio. Categorías de la Liga de Fútbol Infantil, se mencionan a continuación, la categoría Pony y Junior, 145 pesos masiva, la categoría 2010, 2011, 2012 y 2013, 155 pesos masiva, categorías 2008 y 2009, 170 pesos masiva. Liga Femenil Regional, los pagos son, en categoría Libre, 450 pesos masiva, y en categoría Juvenil, 350 pesos masiva. Ligas Interdelegacionales, los pagos son, en categoría Femenil, 220 pesos masiva, y en categoría Varonil, 200 pesos masiva. Liga Interprepas, 200 pesos masiva, y partidos selectivos, mil pesos masiva. Como punto número seis, mediante el oficio 025-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita que se autoricen los pagos de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil, las ligas interdelegacionales, y la Liga Interprepas, y los partidos de preparación de los equipos selectivos, llevándose a cabo los partidos en las unidades deportivas del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así como la realización del contrato respectivo, con vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Como punto número siete, mediante el oficio número 026-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita que se autorice continuar con los pagos de los arbitrajes del equipo de fútbol, que participan en el torneo de tercera división femenil, donde participan doce equipos de los diferentes municipios, y el costo asignado para nuestro municipio es de dos mil ochocientos pesos, masiva, por partido, dicho costo que incluye el arbitraje, mas viáticos de la tripleta, dicho costo fue establecido por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco, quien es el organizador del torneo. Asimismo, solicita la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del 28 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Como punto número nueve, puntos varios, y como punto número diez, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Si están de acuerdo en aceptar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Damos lectura al punto número tres, por favor. Como punto número tres, mediante el oficio cero catorce veinte veintitrés, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se analice y en su caso se aprueben las reglas de operación del programa denominado Apoyos para el Deporte del Ejercicio Fiscal veinte veintitrés. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Pues bueno, tenemos aquí presente al director de Fomento Deportivo. Hace unos días se les hizo llegar por vía digital las reglas de operación que son necesarias para continuar con los apoyos al deporte en el municipio. No sé si tengan alguna observación de las reglas de operación. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Con gusto, como punto número cuatro, mediante el oficio número cero veinte, diagonal veinte veintitrés, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice el pago de los instructores que sean requeridos para continuar con las clases de las escuelas deportivas y de activación física y de los talleres deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física Deportiva y Recreación, perteneciente a la dirección antes mencionada, con vigencia del dos de enero al treinta y uno de diciembre del veinte veintitrés, llevando a cabo las actividades en la cabecera municipal, delegaciones y agencia municipal. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, esto es en cuanto a lo que aprobamos. Que se dará el pago a los instructores, que quedará en cien pesos la hora masiva, de acuerdo a las horas laboradas. Esto ya lo habíamos, ahora sí que en el presupuesto ya está presupuestado, ya nada más es dar la autorización para que se continúen con los contratos y pueda seguir la activación en Fomento Deportivo. ¿Tienen alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido me apoyen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Con gusto, como punto número cinco, mediante el oficio número cero veinticuatro veinte veintitrés, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se renueve el contrato para el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil en todas sus categorías, con vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del presente año, llevándose a cabo a los partidos en las unidades deportivas del municipio. Categorías de la Liga de Fútbol Infantil que se mencionan a continuación. Categorías Pony y Junior, ciento cuarenta y cinco pesos masiva. Categorías dos mil diez, dos mil once, dos mil dos y dos mil trece, ciento cincuenta y cinco pesos masiva. Categorías dos mil ocho y dos mil nueve, ciento setenta pesos masiva. Esas son, de hecho, las Ligas Infantiles que creo que hasta ahí debería de llegar el punto. El otro cuadro creo que ya es para los otros dos puntos. Para los otros dos puntos. No más lo puedo. Ok, ¿es cuánto? Ok, me gustaría cederle la voz al maestro Ramón Tejeda Reyes para que nos explique si tienen alguna duda y si aceptan que darle la voz, les pido levantar la mano, por favor. Adelante, maestro. Muchas gracias, regidora presidenta. Muchas gracias, regidores. Y bueno, en este punto se deben autorizar los contratos de las Ligas Infantiles que tenemos aquí en el municipio, que es de las Ligas que tiene más participantes aquí en la región. Y en este caso la única diferencia del año anterior es un aumento de 10 pesos. No se le ha aumentado esta Liga el costo de los arbitrajes desde 2019 y sabemos que la inflación y los costos van aumentando. Entonces, la Liga Infantil mediante su presidente, la Liga Infantil y el presidente de su decisión nos sugerían si podemos apoyarlos con un aumento de 10 pesos a diferencia de los años anteriores para que fuera también más adecuado y los árbitros sigan apoyando a esta Liga. Y es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de apoyar el punto expuesto les pido levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Con gusto. Oficio número 025-2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes director de Fomento Deportivo donde solicita que se autoricen los pagos de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil las Ligas Interdelegacionales la Liga Interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos llevándose a cabo los partidos en las unidades deportivas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco así como la realización del contrato respectivo con vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del año en curso. La Liga Femenil Regional los pagos son en categoría libre 450 pesos masiva y en categoría juvenil 350 pesos masiva. En la Liga Interdelegaciones los pagos son la categoría femenil 220 pesos masiva y en la categoría varonil 200 pesos masiva. La Liga Interprepas de 200 pesos masiva y los partidos selectivos que son de mil pesos masiva. ¿Es cuanto, Presidente? Muchas gracias. Regidor nos quiere explicar Maestro le damos la voz. Muchas gracias. Sé que tenemos de las ligas que el municipio tiene participación tanto la Liga Regional donde tenemos algunos equipos que representan al municipio aquí en la región con los costos que habitualmente nos da la asociación de fútbol para esos partidos. También tenemos la Liga Interdelegaciones que tenemos la intención de esta ya pospandemia reactivarla y activar nuestras delegaciones con los equipos de cada una de ellas y con los costos que también se nos dan por parte de los árbitros que facturan y que pues dan cobertura a este torneo importante para nuestro municipio. La Liga Interprepas también queremos hacer un evento que vaya haciendo o fogueando deportistas para que luego puedan ser visoriados por equipos y puedan seguir su crecimiento deportivo. y los partidos selectivos que son los partidos que tenemos para Copa Jalisco en los jueces amistosos principalmente. Cabe destacar que el costo es un poquito más alto en comparación de otros partidos porque aquí habitualmente se cuenta con la tripleta de árbitros completo a diferencia de los otros partidos en los que habitualmente nada más se requiere uno o máximo dos árbitros. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido levanten la mano por favor. Se aprueba por unanimidad pasamos al punto número siete. Con gusto punto número siete mediante el oficio 026 diagonal 2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes director de fomento deportivo solicita que se autorice continuar con los pagos de los arbitrajes del fútbol que participan en el torneo de la tercera división femenil y donde participan doce equipos de diferentes municipios. El costo asignado para nuestro municipio es de dos mil ochocientos pesos moneda nacional masiva por partido dicho costo incluye el arbitraje más viáticos de la tripleta. Dicho costo fue establecido por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco quien es el organizador del torneo. Asimismo se solicita la autorización para la realización del respectivo contrato con vigencia del veintiocho de enero al treinta y uno de diciembre del año en curso ¿es cuánto? Muchas gracias pues es en la misma idea en el mismo sentido los puntos es para continuar con la activación física ahora se habla de la femenil que ya está en la tercera ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? entonces si están a favor les pido levantar su mano se aprueba por unanimidad vamos al punto número nueve ocho perdón como punto como punto número ocho puntos varios es cuanto gracias ¿alguien tiene algún punto vario? continuamos al punto número nueve y como punto número diez clausura perdón clausura ok siendo las tres de la tarde con ocho minutos de hoy lunes dieciséis damos por clausurada esta sesión número dieciséis de la comisión edilicia de deportes muchas gracias compañeros buenas tardes gracias